Hola, buenos días. Soy la nutrióloga Lisbeth Campos Gutiérrez. Nos encontramos el día de hoy en Cambal, Medicina y Nutrición. El día de hoy les vamos a compartir un tema que es el reconocimiento de nuestra guía alimentaria. En el caso de las medidas, no necesitan, o sea, como que no es tan necesario que ustedes tengan las tazas medidoras en casa. O sea, sería una muy buena opción para que nosotros nos vayamos acercando porque de repente nos dicen, bueno, debes de consumir media taza de pasta, bueno, pues hay que medirlo, o una taza de arroz. Entonces es importante que vayamos midiendo. Y bueno, aquí yo nada más tengo un ejemplo de lo que podrían ser nuestras cantidades, que esto sería un cuarto de taza, un tercio, media taza, dos tercios de taza, tres cuartos y una taza. Es importante que nos vayamos familiarizando con las medidas. Por eso les decía, o sea, si nosotros tenemos en nuestra casa medidas caseras, que va a ser la taza con la que nos servimos el café o el agua o el té, eso es una muy buena alternativa, pero sí sería una buena opción ir acercándonos a este tipo de medidas. Las cucharas también tienen como los tamaños y es importante que vayamos viendo cada una de las dimensiones que tiene. Ahorita les voy a explicar, esta es la más utilizada. Media cucharada y una cucharada. Algo que debemos de respetar es que probablemente tampoco en casa tenemos las cucharas medidoras y no pasa nada. Una cuchara estándar, una cuchara normal de casa con la que consumimos la sopa, es una buena alternativa para que vayamos tomando, digamos, las medidas. Pero siempre es importante recordar que si es una cucharada, esa cucharada debe de ser totalmente raza. Obviamente con los líquidos es más fácil. Aquí tenemos una cucharada de mermelada, por ejemplo, que sería lo que tendríamos aquí. Pero si me dicen una cucharada de avena. Es importante que no lleve aquí el volcáncito, que no lleve la montañita. Debe de ser raza. En Cambal Medicina y Nutrición contamos con servicio de nutrición y de medicina. Yo soy la nutrióloga Lisbeth Campos Gutiérrez y mucho gusto. ¡Gracias!